Bueno, ¿qué tal Eva? Representando la marca Cruz Campo para toda Andalucía. Te han cogido como parte representativa de Andalucía, ¿no? Sí, como sur, me han cogido como sur, ¿no? Sí, la verdad que estoy muy contenta porque han contado conmigo y como parte divertida del sur y como parte del sur que soy para convocar a los andaluces a este casting que vamos a hacer, que va a ser maravilloso y vamos a hacer una campaña genial. Estoy segura de que vamos a saber transmitir los valores que los andaluces tenemos. Decía un poco en broma que tu esposa es el que ha salido más bonito, más que el de Carlos Herrera. Por supuesto, más que el de Carlos y más que el de Pablo. A mí me es más bonito. Oye, yo te quería preguntar, tú que has estado en la boda del año y que no has sabido nada, ¿cómo lo pasaste? Y una cosa general, tampoco te voy a pedir detalles. Bueno, estamos hablando de Cruz Campo ahora. Estamos hablando de Cruz Campo, pero bueno, decirte que sí, que es muy bien, muy contenta. La duquesa se marca unos bailes. Allí habría mucha Cruz Campo ese día, ¿no? También, ¿no? No, la verdad es que es muy bien, muy contenta y, bueno, y ella tiene una vitalidad y una manera de ser increíble. Se dice que bailó mucho con Cayetano, ¿no? También. Bailó, 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 bailó muy bien. Muy bien todo, muchas gracias. La última cosita, la última cosita, es que se está hablando mucho de tu vestido, que dice que es un plagio de otro vestido, de un diseñador. La verdad es que esto a mí me ha pillado un poco... Espérate, es que lo tengo apuntado, de Roberto Diz, dice que... Pues la verdad es que yo no sé qué decirte de esto, solo que Antonio García, que es el diseñador del vestido, por supuesto tiene todo mi apoyo. Llevamos muchos años trabajando juntos, muchos años conociéndonos. Él me vistió para mí España, para mí Sevilla, para mí Universo. Me viste cada dos por tres y no... Vamos, para mí tiene... Él sabe cuál es mi estilo y llevamos muchos años trabajando juntos. Yo creo que esto no merece la pena ni hablar. A mí era muy bonito, te sentamos muy bien. ¿Te gustaba? Sí. Pues yo me alegro, pues de Antonio García era. Gracias.